hola qué tal majas y marcos soy jacrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de debriefings de metalgash 5 de phantom pain en estos debriefings ya sabéis cuento más o menos lo que ha sido la jornada jugando y hoy por fin he vuelto a jugar con un beatbox para avanzar un poquito más de la historia lo dejamos la última vez en la última misión de historia de afganistán y bueno termine esa edox y empezamos por fin con novedades o sea seguimos con la historia que es lo que lo que interesa vamos allá por cierto bueno bono diario 15 moneditas vamos por allá que aquí estaba desplegándome a la mother base porque era cuando encendió la consola y estaba desde el centro de comando aéreo como veis está bastante chula la mother base está chula la tengo ya bastante mola desarrollada quiet cuando estoy por la mother base me cuesta no dar alguna que otra vuelta un poco de quiet un poco de paz nada nada nuevo con paz cada vez que llegas le recoges el libro del suelo porque se decae pero no me ha contado nada nada nuevo mother base y aquí me desplegaba ya la misión número 13 oscuridad total vamos a ello aquí como veis no hay hora a la que puedas elegir la entrada de la misión no sé no sé si eso significa que siempre te va a llevar a la misma hora del día o que simplemente no la puedes elegir y sea cual sea la hora del día en la que la vas a empezar llegas el caso es que cuando yo la he ido a empezar aquí la tenemos misión 13 estaba era por la tarde cerca de anochecer como veis todavía hay luz del sol aquí en la cinemática por cierto no he escuchado obviamente los casetes antes de llegar y bueno pues te cuentan un poco los conflictos que hay en en áfrica hay por lo visto tres fuerzas fuerzas no sé si llamar los fuerzas militares pero hay tres digamos tres grupos y te hablan un poco sobre ellos en cada cada uno de estos está diciendo que esta misión en concreto es sobre una planta que está contaminando todo el agua a su alrededor y tienes que ir y cargarte la planta cargarte una especie de tanque enorme que como veis el agua pues obviamente eso supuestamente es agua y así es más más madre mía cuando he visto por fin una nueva localización la verdad es que me ha gustado joder me ha gustado bastante la frondosidad tanto árbol tanto color me ha gustado bastante este agua como veis está negra aquí bajamos del helicóptero con esos efectos de desenfoque es una pena o sea una pena quiero decir para la foto aquí sí está enfocado y bueno ya que ha empezado la misión vamos con Didi como veis todo lo que hay alrededor debería ser pero no sé de otro tono si lo ves no parece no dirías tú mira agua si parece no sé si algunos conoceréis Tekken en la sala Tekken el Tekken Tag Tournament 2 hasta ahora es el último que ha salido otro poquito Tekken 7 que tiene buena pinta pero bueno hay uno de los escenarios que los que luchas en una especie de pequeños tanque el agua no te llega más que los tobillos pero bueno tiene esta tonalidad es como una especie de alquitrán o algo así es algo así y bueno y simplemente he girado la cámara estaba viendo el escenario porque me ha gustado bastante aquí estábamos escuchando los los objetivos las diferentes fuentes de información joder a la leche por cierto he subido hoy el vídeo impresiones que grabé sobre el tráiler de Metal Gear online que me gustó bastante lo tenía grabado desde el día que ha salido lo que pasa es que no lo había subido hasta ahora y bueno aquí tenemos lo he dicho varias veces ¿no? cargo arma y hago foto ahí lo tenemos fijaos es que es una maravilla es que son gráficos de leche que increíble Kken a ver es que estaba flipando yo entraba por aquí estaba flipando y toda ese luz del sol de ese efecto casi arco iris que no era el arco iris pero joder es muy bueno por eso he pensado que a lo mejor era por eso que no te deja elegir la hora del día simplemente para enseñarte este efecto lumínico pero que a lo mejor no tiene nada que ver pero bueno se me ha pasado por la cabeza ahí tenemos una pequeña cascada si hubiera un poquito más de luz veríamos iluminado también a Big Boss pero bueno y aquí de repente desde ese punto a este hay menos de 500 metros lo que pasa es que de repente había tanto soldado y iban con térmicas o no sé si eran gafas térmicas o de visión nocturna la luz que se veía en sus aparatos era rojo por lo que no te sé decir si es de visión nocturna pero bueno claro veo que es de noche pero van todos equipados con eso entonces he tenido un cuidado especial por eso se me ha pasado a hacer fotos eh... anterior a esto este brillo que veis aquí es un diamante pequeño no era grande aquí estamos capturando lo que yo en principio he dicho uy mira parecen coyotes no no son coyotes justo Didi se ha puesto en medio para la foto pero ahora creo que hay otra no va no importa no son coyotes son aquí la hay correcto son chacales y me imagino que los que lleven más tiempo en la saga recordarán que es lo que le dice Liquid a Grey Fox que él solía cazar chacales correcto que grande joder me ha gustado ya digo pensaba digo será un coyote o algo así y nada de cuando lo extraes aquí pone extraído no sé cuantos chacal ahí tenemos chacales vale muy muy guapo el escenario muy guapo si he ido haciendo fotos porque el escenario estaba bastante bien por cierto esto estaba más o menos planadete de soldados no sé qué ruido he hecho que se han... habían unos cuantos durmiendo que creía que eran rehenes pero no eran soldados solo que en su en su turno de noche estaban descansando y no sé qué ruido he hecho que se han levantado todos estaban a no sé a 20 metros y se levantan todos y digo ostras esto no son no son rehenes ah si ya me acuerdo he hecho un cqc he hecho un cqc a un pavo y lo he tirado al suelo eso obviamente hace cierto ruido y solo los que están cerca pues lo llegan a despertar y como digo estaba a unos 20 metros de todos esos y pensando que eran eh... rehenes fíjate que tonto he sido a lo mejor no salían marcados con la Z estaban dentro de una caseta entonces obviamente yo no los había marcado pero los había eh... olfateado Didi me imagino que con el olfato de Didi no es suficiente o a lo mejor sí para que aparezcan las Z de que están durmiendo si ese es el caso fallo mío porque los prisioneros nunca están durmiendo simplemente están ahí si cuando los huele Didi también es capaz de marcarte si eso es que están durmiendo o no en ese caso es fallo mío la verdad es que no me acuerdo a lo mejor ponía Z y no me dan cuenta y he simplemente dado por sentado que eran prisioneros como digo he hecho un cqc eso ha hecho que se despierten los tres o cuatro y he dicho hostia que son soldados y me he tenido que ir corriendo no ha saltado alerta no ha saltado alerta en ningún momento de la misión hasta y luego os cuento bueno aquí pues haciendo varias fotos porque estaba flipando en un escenario aquí un casete de música y la canción es how about the zombies ah vale, how about será como how about el cae de los zombies ¿no? lo que pasa que hay un apóstrofe antes del about me imagino que será eso how about the zombies más fotos esto es una llanura y es toda una especie de ciénaga muy guapo un poco más me encuentro a un shlake salvaje oh mira me ha gustado joder me ha gustado el mapa la verdad aquí estamos con nuestros colegillas que estábamos de fiesta y luego encontró una planta medicinal estaba petado de planta la verdad no sé si todo África va a ser así pero es que estaba petadísimo de plantas aquí más agua que como veis es que parece una especie de líquido extraño de colores raros por eso he dicho que me recuerda al alquitrán que no sé si es alquitrán o no no es alquitrán porque el alquitrán es mucho más negro es una especie de fusionar los colores de un detergente tampoco a ver no no es detergente porque tú cuando echas detergente es el fire y por ejemplo es el verde de toda la vida no pero no os habéis fijado que cuando echas un poquito en agua el agua como que tiene una especie de varias capas de colores en plan un arco iris pues fusionamos eso con el alquitrán y sería más o menos el líquido que se vea y que me recuerda de tequen tag 2 pero bueno eso simplemente más fotos aquí habían varios soldados en el puesto de antes pero bueno todos también arrestados y está igual y aquí fijaos esto sonará aquí hay cuerpos bastante negros y no cuerpos de personas de raza negra de raza de color digamos si no es que están quemados por cierto esto bueno si debería haber salido una cinemática a mí no me ha salido una cinemática si debería haber salido ya os digo que no me ha salido es verdad que más adelante en el directo sí que me han dicho que aquí va una cinemática y no te ha salido y me he cagado en la hostia pero bueno no pasa nada como digo si recordáis esto era de uno de los trailers de creo que del toqueo en su 2014 tal vez no me acuerdo el vídeo que tenía el tema de nuclear y bueno salía caminando lleno de sangre alrededor de varios cadáveres calcinados y aparecía un buitre esto que veis aquí durmiendo es el buitre si lo capturáis bueno es uno de los objetivos adicionales de la misión aquí vemos los cuerpos calcinados o sea a ver a ver obviamente lo que quiere decir que bueno me entendéis no es que molen a gente calcinada mola y no las fotos porque simplemente estaba flipando como es una área nueva todo eso más o menos nuevo aquí se me cayó el directo y tuve que volver a empezarlo por eso ha hecho los comentarios la bandera que me ha gustado contract forces of africa esto esto digo esto que es son como si lo veis son cani son digo serán llenas serán no sé el caso es que creo que el juego lo llama perros comunes de áfrica o algo así pensaba que pues yo esto a lo mejor si son coyotes pero los coyotes no tienen ese estampado en plan leopardo creo que es lo que se llamaban perros comunes de áfrica o algo así en esta base en la que estoy ahora veis que tengo uno de los objetivos a 44 metros y el otro a 97 estoy dentro de una base bastante grande con bastantes enemigos muchos he tenido la suerte de que ninguno me ha jodido con alerta y aquí me quedaban como dos o tres por por terminar con ellos simplemente mientras retaba de un punto a otro dirí me seguía así medio agachadete porque aquí a unos 15 metros más o menos tenía un soldado de pie viniendo hacia acá no por eso iba ya tumbado y si he visto a diría así medio agachadete siguiéndome me ha hecho gracia y le he hecho la foto por cierto aquí ya ha acabado todo así que os cuento más o menos aquí en esta base como digo era muy grande y llena de soldados por cierto había varios contenedores y y armas emplazadas que me llevaba bueno la el objetivo era hay una especie de centro de mando centro de control o algo así de estado de esta base perdón y ahí pues un interruptor que corta no sé si era la corriente o exactamente qué es lo que cortaba que hacía que una especie de trasvas trasbordo no 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 dejar a pasar el agua con contaminada digamos porque la ese agua es en esta plataforma estoy con la madre ves en esta base no sé cómo llamarlo estaba contaminando todo el río en fin todo el agua que hemos ido viendo está contaminada por esta base entonces cuando he llegado al punto de arriba me quedaban nada tres soldados como digo he llegado al punto de arriba no sé si en ese punto ya había activado el es decir desactivado la corriente o sea lo que sea y el otro objetivo aparte de de joder la corriente de aquí era hacer estallar un tanque muy grande no un tanque vehículo sino un un estanque digamos lo que pasa que no le he hecho foto ha sido una pera pero bueno nada y cuando lo he petado es cuando en principio debería haber salido una cinemática en que no ha salido si más o menos estoy por ahí al desactivar la electricidad digamos de aquí ya el este agua estancada se queda aquí y no se filtra al río por lo que debería de alguna manera evitar que esté tan contaminada porque por lo visto es que no se está cargando todos veces y cosas así estaba bueno como veis cuando he desactivado eso han empezado a una pequeña cinemática de cinco segundos se veía bueno algo más de cinco segundos 15 tal vez se veía como desde donde yo estaba desde esa habitación desde donde apagas la central la cámara sale para afuera y mira a estos pequeños estanques que son los que estaban contaminando el río y la cámara pues hace un pequeño zoom y ves como empiezan a salir cosas al principio no se aclara mucho pero bueno ya os digo yo que son cuerpos humanos con esa esas dos cositas serían la parte pectoral y parecen ser esas especies de es que parecen como planturas mamarias y todo parecen tetas por decirlo de una manera lo que se viene es lo que se ha visto ya en trailers y aquí la foto la he hecho justo antes de que se pueda apreciar bien pero yo creo que si lo veréis aquí está la cabeza aquí están los dos ojos y aquí una boca como veis pues ese estanque de agua esa mierda estaba lleno de cuerpos y cuando hemos cortado el traspaso digamos los cuerpos han salido un poquito a flote y ahí tenemos la verdad que ha estado chulo y esto es lo que os decía veis aquí está la cabeza y aquí está el resto del cuerpo y aquí vemos esa especie de de eso no sé es que es súper extraño pero es como bueno lo que ya se vio en el tráiler que ya más o menos os hacéis una idea cabeza hombros y brazos y el resto del cuerpo así que esto está donde deberían estar las tetas de una mujer por decirlo claro algo así bueno aquí me estaba ya por cargar varios puntos de por ejemplo el radar este antiaéreo para que pueda aterrizar ahí el helicóptero o varios puestos de comunicaciones y ahí sí que lo tenemos ahí veis el tanque que debía explotar veis que está a 200 metros y aún así se ve grande o sea es un pedazo de tanque y había puesto c4 pum 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 me he cargado alguna que otra cosita que lo veis esperando y aquí es cuando se me ha fundido en negro y debería haber ocurrido una cinemática que por lo que me han dicho después no era tampoco muy larga era como llegaban unos soldados en the walker que ya vimos algo así en el tráiler que hizo konami de un minuto y medio más o menos que lo hizo cinco y y toda la gente dijo bueno si es un buen tráiler pero es como un tráiler de cualquier película de acción y ya está entonces si recordáis ahí llegaban varios soldados con unos de walkers en pantalones cortos esa escena más o menos es la que debería haber visto pero bueno tampoco pasa nada como digo hemos pedado eso y se funde en negro y vuelve a aparecer la partida y digo perdona nada entonces he visto que habían llegado unos soldados con con de walkers los he capturado los he dormido y me he llevado los de walkers pero no pasaba nada no cumplía ningún objetivo extra y digo uy que raro no me cargo a estos no me he saltado ninguna alerta he arrestado full o full toneado a todos los enemigos hasta llegar aquí que raro que no me haya saltado ningún objetivo extra también he conseguido animales de áfrica había hecho muchas cosas y me ha parecido raro y bueno pues nada entonces antes de irme porque la comisión ya está cumplida solo quedaba irme antes de irme digo quiero ver qué pasa he dado unas cuantas vueltas más y he visto a lo mejor aquí aparece bueno he visto que por aquí había como otra tanda una tanda digamos de soldados la que debería haber aparecido en la cinemática porque los que he encontrado de este de walker venían de otro lado entonces avanzando un poco más he encontrado a esos que deberían haber estado en la cinemática pero bueno la foto ya no está los he encontrado los he rodeado y he ido a por ellos he ido capturándolos uno a uno y ya cuando he llegado a los últimos que quedaban ellos con dos de walker pues he tenido el descuido yo cuando estoy alejado de cualquier base quito dos silenciadores para dormir animales salvajes y capturarlos para allá sean chacales buitres zombies zombies no sé ni por qué he dicho zombies o lo que sea me quito el silenciador como digo y lo hago entonces cuando estoy haciendo todo esto cuando ya me quedan los últimos digo voy a pegarle un tiro a un soldado que tenía dos a más y digo y así este lo capturo sí o sí pase lo que pase y he tenido el descuido de no volver a poner el silenciador he pegado el tiro claro estaba a la luz del día a unos 30 metros más o menos de todos ellos obviamente alerta o sea he hecho la misión perfecta y llego ahí se me olvida usar el silenciador disparo y alerta una putada de todas maneras al pavo al que le he disparado a la cabeza lo he dormido y luego lo he recuperado con Fulton he recuperado los los walkers que tenían y a ellos los he aturdido a golpes o disparando la tranquilizante porque no quería matarlos ya que estaba antiguo no voy a matar a nadie porque es que eran los últimos y digo joder ahora no los voy a matar y nada y al final pues eso la misión perfecta infiltración perfecta bla 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 luego se me olvida por el silenciador pego un tiro y purum a 30 metros que pego el tiro pues normal que me haya visto pero bueno bueno en su momento me ha cabreado pero vale no pasa nada yo creo que lo podemos dejar más o menos por aquí tal vez hayan 23 fotos más y ya simplemente pues eso una alerta muertos no hay verdad ataques recibidos tiros de la cabeza por cierto obviamente no he hecho ningún interrogatorio porque no tengo todavía traductor de los que hablan en ese idioma sin muertes ahí está sin muertes lo que digo sin muerte es que no he matado a nadie digo para los últimos que me ven si sacas el fusil en un momento plas 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 y te los cargas a todos y evitas ya hasta la alerta pero digo no prefiero bueno pues joderme rodear los cqc y tal y acabar la misión entre los 5000 puntos y 2700 eso serían 7000 y pico la puntuación total hubiera llegado a los 7500 y seguramente eso 70.000 perdón no 7000 75.000 y yo me imagino que al menos 70 ya sería un rango A pero bueno no importa si es que lo juego así un poco así y por cierto ha dado en dos otras misiones que lo he usado fijaos me queda nada para tenerlo ya al máximo casi cuatro millones de pmb y bueno al acabar la misión pues salía un poco unas explicaciones aquí veis unas fotos con los cadáveres extraños que rayos están haciendo ahí al acabar la misión ya me han confirmado que tenemos un D-Walker listo y wey ostras no se ve nada eh a ver si hago así para que lo vea en fin bueno hay un D-Walker style no haciendo esto yo creo que lo veis y bueno que estaba listo unos cuantos eh unos cuantos a más capturados hay no he hecho ninguna foto después pero bueno en esta misión he hecho unos 7 a más unos 20 y pico A y unos 6 o 7 Bs pero bueno a los Bs no sé por qué y bueno y como digo pues en ese último momento de la misión 13 que me han pillado pues me han pegado unos cuantos impactos 20 y algo impactos puede ser y me han desangumentado y digo bueno pues nada a buchas y a la Mother Base y nada me he ido a la Mother Base ahí vemos las últimas fotos que ya tenemos al Walker de Ar casi listo todavía no tiene el brazo mecánico aquí se lo tengo a desarrollar lo tengo a desarrollar en verdad todo y aquí lo tenemos el chacal ah no no era no era perro común era perro salvaje africano el chacal que decía que teníamos antes que ya sabemos quién cazaba chacales y quién tiene un collar con dientes de chacal y aquí el perro salvaje africano las cintas que me han dado al terminar esta misión sobre la interrogación sobre el interrogatorio como diríamos la tortura no sé si llamarlo tortura pero bueno cuando vuelve America a la Mother Base obviamente quieren saber muchas cosas y le hacen cosas un poquito feas para sacárselas y bueno y aquí vas teniendo los cassettes de bla 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 pues estos cassettes colega empiezan a hablar ya de la clonación mejor no grabes estos vale o sea le está diciendo que van a hablar de la clonación y dice oye Snake no grabes esto pero te quiero contar algo para que quede solo entre tú y yo el castel de antes es porque el Sagelántropus se llama Sagelántropus ¿por qué? porque es el primer homínido que caminaba antes del Antrolopithecus o algo así y por eso bueno pues bla 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 y porque se acordaba de cuando el logo de los militares sin fronteras era como la tierra toda unida en fin un guiño digamos dice Emmerich que es un guiño a la Mother Base para que sepa que nunca les traicionó me da pena pero lo bueno es cuando empiezan a hablar de clones he hecho alguna que otra foto dice pero supe que en una compañía de biotecnología estadounidense que clonó un ser humano con éxito está hablándole de clonación y bla 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 clonó un ser humano con éxito es que serán Solid Liquid dos primeros clones que han hecho en Cypher pero me imagino que son Cypher los que están haciendo estos clones o X o Z no tengo ni zona me da igual cuando lo sepa lo sabré pero serán los primeros clones porque... miau ya lo veremos esto de los clones me tiene interesado la empresa de Clark el bla 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 el lema de la compañía es a farda de bla eso es tontería si un hombre como tú con tus talentos esto lo he hecho la foto porque es interesante muere se perderá tu información genética y eso sería una gran pérdida para la humanidad recordáis en Metal Gear Solid 1 una de las exigencias de Liquid Snake al mando de Foxhound es aparte de mucha pasta los restos de Big Boss porque su información genética es valiosa aquí está hablando si tú te mueres tu información genética bla 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 joder es que es que pinta muy bien hostia como pinta pero si una humanidad pudiera preservarte para futuras generaciones clonandote joder empieza la cosa ya a pintar chachi, 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 chachi estos headsets me han gustado bastante espero que sigan hablando sobre el tema a ver ya no he hecho más fotos sobre eso pero bueno y también hablaba aparte de simplemente clonar estaba diciendo si, si, pero es que ya no solo clonar es que además es hacer con el nuevo individuo lo que quieras discriminar y elegir que cosas quieres para ese nuevo clon que es más o menos lo que han hecho con Solid y Liquid el clon con los genes recesivos y el clon con los genes dominantes o sea te están diciendo precisamente eso el el queremos este poquito de aquí y este poquito de allá pero esto no lo queremos y esto tampoco están hablando de hacer con los clones lo que les de la gana exactamente lo que dicen con Solid y Liquid la gente no toda la gente sabe y esto es muy 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 spoilers de Metal Gear Solid 1 pero si has jugado a Metal Gear Solid 1 y te lo has pasado y sobre todo lo has entendido no es que lo hayas entendido si te lo has pasado lo sabes es que hay gente que no ha llegado a escuchar esa parte pero bueno es un poco spoiler como digo pero si tú te has pasado a Metal 1 tranquilo me puedes escuchar la gente cree sobre todo los que no son tan fans de la saga creen que el el clon bueno de Big Boss es Solid Snake cuando no es así el clon digamos dominante el clon que lo peta es Liquid Snake y Solid Snake es el clon de los genes recesivos solo que Liquid no lo sabía desconocía esto y por cierto una teoría que tengo es que hablando de esto del clon dominante y el clon recesivo y el hecho de que Liquid no lo supiera la gente dice ¿por qué si Solid y Liquid son clones de Big Boss y son exactamente bla 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 iguales? ¿por qué el Fox Die mata a los objetivos que debía de matar porque ya estaba predeterminado así porque el Pentágono ya lo hizo así el Pentágono o los Patriots ya lo hicieron así para que murieran pues los que estaban más metidos en el ajo que eran jefe DARPA y Kenneth Baker y que no quedas en prueba que la peña muriera que no quedas en pruebas y recuperar el Metal Gear intacto entonces como digo ¿por qué muere Liquid si el virus Fox Die debería matar a Solid también ya que son clones y bla 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 recordemos que Naomi Hunter altera el Fox Die justo antes de inyectárselo a Snake esto sería durante el briefing de Shadow Moses ella altera el Fox Die que le inyecta a Snake y Liquid te lo dice justo antes de subirse a Rex le dice ella lo alteró pero nadie sabe ni cómo ni por qué ni bla 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 yo lo que creo sabéis que ella quería vengarse de Solid Snake por haber matado a su hermano y a su hermano porque tampoco es su hermano de sangre y vamos lo que yo pienso es que bueno pues ella lo que alteró en el Fox Die aparte de los objetivos que tuvieran los Patriots o el Pentágono es que ella dijo yo me quiero cargar a Solid Snake voy a meter en el código del Fox Die a ver querido Fox Die quiero que también mates a el clon con los genes dominantes de Big Boss intro me imagino que ella tampoco sabía que el clon con los genes dominantes no era Solid sino que era Liquid en ese caso estaría explicado el por qué muere Liquid y por qué siendo Solid igualmente un clon no muere porque realmente el Fox Die digamos que es tan específico es tan pro que sabe matar a un clon concreto y sería el clon de los genes dominantes el clon que realmente al final es Liquid Liquid Snake después de esta pequeña charla sobre qué tal que soy uno volvemos a esto como digo estas cintas de cassettes han estado muy guapas me han gustado mucho y aquí pues simplemente he vuelto a la Mother Base porque me hacía ilusión me he pasado en la práctica de tiro de la plataforma de comando que todavía no la tenía desbloqueada al al terminar la obra de la cuarta plataforma cuarto piso es cuando me han abierto toda la Mother Base en lo de que estaba en obras ya desaparecido y a partir de ahí he podido hacer la práctica de tiro aquí la he completado que prácticamente desde desde este punto prácticamente ves todos los objetivos y no todos y luego te mueves un poquito a cada lado de de la plataforma de aterrizaje que los ves todos como digo tú te pones aquí mira para adelante y están todos los objetivos solo que tienes que mirar a todo alrededor y luego desde una punta abajo en las escaleras hay dos objetivos y desde la otra punta abajo en las escaleras otros dos objetivos y ahí tienes las 35 días vale quedan 6 fotos aquí estaba a ver en los comentarios a ver si alguien llega a que apuntar que estaba pasando aquí cha cha y nada ya que me iba a la plataforma de I más D que es donde está Emmerick Wey Wey Emmerick no Hal obviamente y lo que pretendía era entrar en la puerta porque en todas las plataformas hay una puerta a la que puedes entrar en el centro médico ya he entrado y lo que hay dentro es paz en el resto de plataformas pues supuestamente se podrá entrar para hacer sea lo que sea y pensaba que como ya tenía Emmerick y como ya me había desarrollado el D-Walker ya podía entrar por fin en la plataforma que por cierto esta no es la de la de inteligencia esta es la de combate la inteligencia a veces la confundo con la de perdón la de I más D a veces la confundo con la de inteligencia pero no es esta tampoco esta la de combate aquí estoy yendo ya a la de I más D que es donde esperaba poder entrar para ver a Emmerick y aquí estaba amaneciendo es una pasada porque eso es el este y está amaneciendo para allá si tú miras al otro lado está oscuro lo han tenido en cuenta es 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 una pasada aquí ya amaneciendo y esta es la última foto que he hecho y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 7 jojojo vale pues nada ya hemos acabado hoy ya hoy y ya esta noche no creo que juegue mañana seguiré así aprovecho me duermo temprano y bueno hay también otras cositas que hacer se pueden hacer y jugar pues hace temprano no hay que jugar tan tarde chavales y recordarse dados derechos que luego duele la pala bueno like comentar favoritos suscripción al canal totalmente gratuita además de youtube también es gratis suscribirse al resto de cuentas que tenemos a tweets twitter facebook as.fm y bueno estas cosas que yo digo siempre si os mola metabriar o los videojuegos en general yo espero veros aquí en próximos videos Majos y Majos con Dios